cordial saludo mi nombre es juan esteban gómez mesa yo soy el jefe del servicio de cardiología la fundación valle de lily la idea ahora es compartir con ustedes un trabajo que considero bastante importante en el contexto de lo que es cardiología y específicamente la parte de falla cardíaca y es hablar del artículo eficacia de la empagliflozina en falla cardíaca con fracción de eyección preservada es un análisis pre-especificado del emperor preserve también tuvimos la oportunidad de participar como institución un punto importante que pena me devuelvo es saber con quiénes participamos en este estudio clínico y quiénes son los autores que trabajamos en esta publicación es un honor para nosotros para haber compartido inicialmente con el autor principal el doctor stefan anker pero si ustedes miran aparecen otras personalidades de la falla cardíaca mundial como el doctor javet botler el doctor juan atei y erasemos filipatos james januzzi y liana piña y fallez anasana es entonces de entrada por autores un artículo que promete paso seguido los pongo en contexto a nivel mundial y colombia no es la excepción cada vez más hay más enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte a nivel mundial colombia no es la excepción es enfermedad cardiovascular y de estas falla falla cardíaca que por muchos años y cada año sigue creciendo en incidencia y prevalencia esto ha llevado que los expertos a nivel mundial reclasifiquen la forma como se define falla cardíaca y una de estas reclasificaciones es según fracción de eyección definíamos antes menor y mayor de 40 por ciento pero hemos visto como los desenlaces cambian en pacientes que tienen fracción de eyección preservada por encima de 40 por ciento que a lo que evaluaba inicialmente este estudio de empagliflozina separarlo de 40 a 49 por ciento y de 50 por ciento para arriba eso fue lo que analizamos acá que hemos visto entonces que para pacientes con fracción de eyección reducida hay muchos medicamentos hay muchas intervenciones para pacientes con fracción de eyección preservada que es la mitad de la población no tenemos tantas intervenciones tantos medicamentos y ha volcado la comunidad médica a buscar que podemos ofrecerles este estudio nos muestra que las poblaciones que separamos entre fracción de eyección preservada por encima del 50 por ciento y levemente reducida 41 49 por ciento tienen diferencias significativas vemos en la gráfica hay diferencias en cuanto a género en cuanto a índice de masa corporal en cuanto a raza inclusive zonas geográficas en cuanto a la etiología de la falla cardíaca es más frecuente que sea isquémica con fracción de eyección menor en el rango de preservada y otras diferentes cuando esto es mayor del 50 por ciento hay diferencias entre biomarcadores y hay diferencia en cuanto a comorbilidades adicionalmente hay diferencia en cuanto al manejo farmacológico hay una tendencia a usar más medicamentos con evidencia en febi reducida en los pacientes que tienen fracción de eyección entre el 40 y 49 por ciento porque es más cercano porque se ha definido que ellos se pueden manejar como fracción de eyección reducida sin embargo queremos saber con en placa gliflozina en estos dos grupos de población cómo nos va que encontramos en este estudio en este subanálisis que para ambos grupos de fracción de eyección 41 49 y mayor del 50 por ciento el desenlace combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca se reduce tengamos presente que lo más importante en falla cardíaca es que el paciente no se hospitalice y no se muera y eso se observó acá que otra cosa vemos que el primer episodio de hospitalización también se disminuye con la adición de empagliflozina al manejo farmacológico con respecto a muerte cardiovascular y a muerte por todas las causas no hay diferencia significativa y hospitalización global no primer episodio sino global también se disminuye pero muchísimo más en pacientes con fracción de eyección levemente reducida en forma gráfica para que ustedes entiendan el impacto de la intervención farmacológica vean ustedes en azul línea continua o línea punteada fracción de eyección levemente reducida 41 49 por ciento o mayor del 50 por ciento tanto para hospitalización mortalidad por todas las causas muerte y hospitalizaciones es mejor dar empagliflozina para ambos grupos y otros desenlaces no solamente muerte ni hospitalización sentirme mejor estar mejor caminar más clase funcional y protección del riñón también se impactan favorablemente en ambos grupos para la función del riñón es igual que el placebo no empeora más y para clase funcional aunque le va mejor al paciente con feliz mente reducida ambos grupos se benefician que encontramos que hay una nueva intervención para pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida 41 49 por ciento en rango intermedio o preservada el impacto es mayor cuando la fracción de eyecciones está entre 41 49 por ciento sin desestimar lo que hemos visto en pacientes con fracción de eyección mayor del 50 por ciento número necesario tratar muy bajito es 44 para un por encima del 50 por ciento y 20 por ciento 41 49 por ciento y mejoran calidad de vida y clase funcional abre las puertas a que en las guías se recomienden para este tipo de pacientes abre la puerta a que tengamos algo más para esta población no quería dejar pasar la oportunidad para agradecer al centro de investigaciones clínicas por el apoyo continuo que nos brinda al servicio de cardiología y a nuestro semillero investigación cardiovascular para poder trabajar cada vez más con estudiantes en formación y médicos institucionales y personal la fundación en desarrollar actividades académicas y desarrollar productos científicos muchas gracias